El año tenemos noticia de dos incidentes menores en la zona universitaria, es decir, no es un asunto propio de nuestros espacios, pero entiendo que los jóvenes, al igual que los veracruzanos, estamos preocupados de que haya mejor seguridad en todo nuestro estado. ¿En la recluta de la Iglesia Católica no está de acuerdo en que participe? Sí, está bien, son pronunciamientos y los jóvenes tienen libertad para hacer. ¿En la reforma al Código Civil? Porque dicen que no participan de una manera, digamos, legal en la consulta, como lo pasó con el Plan Veracruzano de Desarrollo, ahora con la reforma al Código Civil. ¿Usted qué dice esta crítica de la Iglesia Católica? Es que la legislatura se acercó a nosotros, pero no para hacer la reforma al Código Civil, eso le corresponde a la legislatura, tampoco. ¿Para qué se le acercó? Nos pidió rentar los espacios de las USBIS, porque nosotros tenemos USBIS en las distintas regiones y la legislatura no tiene espacios. Lo único que la legislatura nos ha solicitado hasta el momento es la renta de espacios universitarios para llevar a cabo los foros, la consulta para una modificación del Código Civil. De cualquier forma, sí le puedo comentar que la mayoría de los abogados, profesionistas de las leyes y del derecho que ejercen en el estado de Veracruz son egresados de la Universidad Veracruzana. Así que, sin duda, hay una participación natural que se da de los profesionistas del derecho en la defensa de los derechos civiles.